que pedo banda bienvenidos a un nuevo capítulo al número 11 bienvenidos aquí al retro mario series de mario 64 con el veaner vamos a sacar las 120 stars para poder conseguir los calzones de la pitch ok vamos aquí nos quedamos en el capítulo pasado hay que ir por esas pinches me faltó la primera la que está acá vamos allá vamos para allá vamos para allá carla rápido vientos ay los juegos por segundo los juegos por segundo qué pedo qué ahí está ya perdón chavos de repente se me apendeja malo está renderizando y grabando y jugando a la vez hay dejé el mouse otra vez perdón chavos vamos aquí vamos al cañón después ya con el cañón vamos a agarrar las demás estrellas ahora sí aquí no hay pedido y vamos al cañón vamos al cañón vamos al cañón hay cuatro personas detrás de bien toda la bola vamos a las que digo exacto otra vez los pinchos por segundo vamos a agarrar esas pinches bonedas 5 6 oh mames y dónde están ya valió un cacahuate chavos ahora no me acuerdo dónde está la otra estrella ah pues es la que está ahí adentro ah qué pendejo eres bien es cierto sí es cierto ay ay ahí está gente ahí está ahí está ahí está ahí está y es que fíjense este vicio de los videojuegos no viene de mí de ahorita este vicio viene de mis papás mis papás tenían la culpa ahorita mi mamá nos está contando que cuando era joven jugaba hasta bien noche el tetris se desvelaba pirámide puso acá no sé cuál es se desvelaba jugando tetris entonces ahora se queja que nosotros nos desvelamos jugando y jugaba tetris y juega plantas contra zombies y juega cadres aquí en la compu ah el vicio es grande mi papá jugaba a need for speed jugaba también halo mi papá golden eye también el de world cup el fifa el wish of am prices también entonces es si toda tu familia juega pues que espero van de tica o no el peso en el p3 suow se bajan los las dos cosas, la computadora pasa y la compramos chingona, ok, donde chingados es esto, según yo hay otras estrellas hasta allá arriba, el Game & Watch, mira... Si, mi mamá está contando su historia con los jueguitos, dice que cuando estaba recién casada, que todavía no tenía hijos, mi papá tenía un Game & Watch Gallery, y se la pasaba jugando esa madre, que se levantaba a las 9, y luego, bueno, un jueguito nada más, y ya le daban las 11, chingada, ya me voy, y nomás un jueguito. Vamos a ver, no me acuerdo esa pinche estrella donde está, caro, no sé dónde está, ahorita a ver, no es acá, no es ahí si sigo todo el pinche camino este, yo me acuerdo hay 5 puntos que debo de tocar aquí, y entonces sí, ahí sale la pinche estrella, a ver si es cierto, creo que sí, creo que sí es así. Sí, según yo me acuerdo si es así, ya me acordé, ya me acordé, a ver. Sí, es desde allá, ajá. ¡No! ¡No llegué! ¡Malió madre! ¡Rápido! ¡Sálte de ahí, sálte de ahí! Ahora por donde chingó está la subida, ahí está. Pero sí, sí es ahí, creo que sí es ahí, ¿eh? Vamos de volada para allá. ¡Ah, chingada! ¿Me viene para el otro lado? ¿Para dónde era, para dónde era? ¿Para dónde le dieron los pájaros? Sí, me voy a dar acá. ¿Por aquí no podemos subir? ¿Para allá arriba? ¿Cómo va? A ver, por aquí. Sí se puede. ¡Ja, ya me ahorro todo el pinche camino hasta allá! ¿O se puede? Miren, ahí está, ya ven, ese es uno. Voy por aquí, a ver. Dos. Son cinco, cabrón. No me acuerdo dónde están los otros. Ah, creo que acá arriba. ¡Cállate, perro! Ok, luego de aquí, ¿para dónde? ¿Para allá? Perfecto, para allá. Los otros medio me acuerdo dónde están. A ver, vamos a subir. ¿Cuántos llevamos? Llevamos tres, ¿no? O dos. ¡Rápido, Mario! ¡Rápido! ¿No es ahí? ¿No me tendría que esconder ahí? ¿No era otro? Bueno, sí, sí, ahorita regresamos. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ándale! ¡Tú, newbie! Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Nada, nada, nada. No puse de nada aquí. ¡Ay! Te dan toques. ¡No, no! ¡Quítate! ¡Ay! ¡Rápido, Mario! ¡Quítate! ¡Ah, la madre! Ahí está. El otro botón era aquí. Digo, el otro... Puta madre, no sé por qué siento que me voy a caer. ¡Pinche cámara, cabrón! A ver, ahí. La misma chingadera. Ahí está, tres. Y luego el otro, no mames, ¿dónde está, cabrón? Ah, es para allá. Es que no se ve, pinche la quito, acomódate. Eran esos dos. Pero no se ve ni madres. Chingada madre. A ver, ahorita que regresa hasta ahí arriba, le puse, le puse a bus. Ok, ya llegamos acá de nuevo, chavos. Ay, Dios mío. Y ahora, ¿qué altura está esa madre, cabrón? A ver. Está como al final de la cascada, ¿no? O sea, como... ¡Ay, pendejo Mario! Voltea, como por aquí. ¡Ah! Agárrate. Es lo que quiero ver ahorita. Ahí está la otra. ¡Chinga tu madre! ¿No me podré subir por aquí, cabrón, de la orillita? Sí, ¿no? Yo digo que sí, ya. No, cabrón, no mames. Igual y con un salto triple me podré subir. Ahí va. Vamos a ver si con un salto triple. Cállate, no me caigo. ¡Se agarró! ¡No mames! ¡Ya valió madre! ¡Otra vez, chavos! Hasta que llegue allá arriba le vuelvo a poner porque si no se van a dormir. Ok, banda, ya estamos de nuevo aquí. A ver. No, aquí, así, así. Y ahora sí vamos a ver dónde está la pinche. No la veo, cabrón, no la veo. ¡Chinga su madre, pues, ni pedo! ¡Ay, pedo, no hay pedo! ¡Ahí vamos! O sea, está aquí luego, luego abajo, cabrón. Ah, ya me perdí. ¡No mames! ¡Agárrate, hijo de tu puta madre! ¡Chingada madre! ¡Ah! ¡Otra vez, pausa! A ver, vamos a intentar, debido a que no puedo intentarlo de allá. Vamos a intentar desde aquí, miren. Desde aquí creo que sí la veo. Se me echa a correr por este pinche carril todo recto. A ver si le llego. No, no le llegué. Definitivamente. ¡Otra vez vamos a intentarlo desde allá arriba! ¡Vale madre, cabrón! ¡Nomás no puedo! ¡Pinche cámara! No me deja, cabrón, no me deja. Es que ya nada más es ahí, cabrón. Dios, por qué tanto... ¡Ahí está! ¡Puta madre, cabrón! ¡Ah! No, sí, sí estoy grabando. ¡Ja, ja, 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 ja! Ya vamos por la pinche... No, me voy a ir ya por aquí adentro. Ya vamos por la pinche freaking fucking star. Pinche mapa de... No me gusta, cabrón. Ni faltan los más perros todavía. ¡No! ¡Qué pellejo! ¡No! ¡No, no mames! No voy a caer. ¡No, no mames! ¡Qué pedo con este pinche loco! ¡Ah! Maldita se hace bajar los pinches... ¡Éralo! ¡Hala, dick! Ok, ya vamos a seguirle. Ya, perdónse. Es que estoy haciendo un pinche video. Mientras juego uno, hago otro, cabrón. Por eso se ve así, como de repente. ¿Y ahora qué pedo? ¿Dónde era? ¡Hala, dick! A ver si ya me dejan. ¡Hala, dick! ¡Hala, dick! Ahí está, ya. Ya, ya me salió. ¡Uf! A ver, ya. Ya, ya. Esto es lo más fácil. Ya nada más es recoger la pinche estrella sin que nos mate, Mario. Tú puedes, Mario. Sube, Mario. Sube, sube, sube. ¡Viva! Ahí está. Y aquí la pinche estrella nomás. Ahí está, ya. ¡Ya! ¡Viva la escena que más trabajo me ha costado, cabrón, de todo el pinche juego! ¡Ay! ¡Ay, güey! A ver. ¡Ocho! Éralo, éralo, éralo pinche, Mario. No, yo creo que aquí vamos a parar este pinche capítulo tan largo para nomás conseguir una pinche estrella. 55 freaking stars ya tenemos, chavos. Ya vamos a dejarle aquí para ir al siguiente capítulo. Estamos viendo, chavos, se lo lavan. Bye. Y pues ya saben, carnales, del lado izquierdo van a ver el video anterior y del lado derecho van a ver un video random que yo personalmente elijo, el video random, carnales. Uno que sé que les va a gustar. Así que púchale para la izquierda, púchale para la derecha o sígueme en Twitter para estar más en contacto. En el Facebook también, clandastegots.ag, ahí para estar en contacto todo el tiempo, chavos. Nos estamos viendo, gracias por ver los videos. Bye.